Al saber que muy pronto ibas a volver La fuente silenciosa empezó a cantar Y el limonar del patio a reverdecer Y el jazmín de la huerta empezó a aromar Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Abrió ya sus capullos todos en flor Ya están los naranjales llenos de azar Y las palmeras vuelven a susurrar Tiene esta primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú ¡Suscríbete al canal! Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Abrió ya sus capullos todos en flor Ya están los naranjales llenos de azar Y las palmeras en el rosal Y las palmeras vuelven a susurrar Y en esta primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!